Yo decía a los reformistas, el reformista que no apoye, que no apoye y trabaje conmigo, a José Augusto Bueno que se prepare. Yo, Marino Coyante, yo, Marino Coyante, no le voy a aceptar eso a nadie. Y si yo estoy aquí, que vengo sacrificado desde esta mañana, desde las 7 de la mañana, metido en esa sierra, trabajando por los mejores hombres, a mí nadie me puede hacer mucha araña, porque yo conozco a todo el mundo, a todo el mundo aquí lo conozco yo. Me preguntan y fulano, y le sé dar su peligro, y sé todo lo que todo el mundo está haciendo, porque yo soy un hombre informado, a mí nadie me va a hacer mucha araña. Y si no trabajan abiertamente, pues José Augusto Bueno que se prepare. Y si trabajan conmigo, el 17, el 17, allá, los que trabajan conmigo, tienen su remuneración el día 25. Y ni él, este mes tampoco lo van a recibir, si lo traicionan, no importa quien sea. Y ni él, este mes tampoco lo van a recibir, si lo traicionan, no importa quien sea.